La actividad en la presa El Cuchillo regresa con gran intensidad de la mano de un evento que reúne a lo mejor de la pesca deportiva de nuestro país. Tenemos ya el 52 clásico de verano, torno de pesca que organiza la Croc de Nuevo León. Vamos a estar en la presa El Cuchillo el próximo 26 y 27 de agosto de este año y tenemos una premiación en efectivo de 180 mil pesos o menos para repartirlos entre la raza pescadora. Pescadores de gran calidad y sobre todo un ambiente festivo es el que se vivirá en el mes de agosto donde la premiación será un aliciente para los que logren inscribirse y participar en este tradicional evento. La descripción está abierta para todo mundo, viene gente obviamente de Tamaulipas, Coahuila, La Raza, Nuevo León y estamos esperando a más de 60 equipos, cada equipo son dos pescadores y la premiación se divide de la siguiente manera, el sábado son 67 mil pesos, es del primer lugar al 15 y hay un golón, la lobina más pesada se lleva 9 mil pesos el sábado, el domingo igual 67 mil pesos y un golón del domingo también que se lleva 9 mil pesos, además de eso tú puedes ganar también en la general, si quedas en primer lugar en el torneo, en el clásico de verano torneo de la Croc, en primer lugar se va a llevar 30 mil pesos, el segundo 10 mil y el tercero 6 mil, o sea que te puedes venir con una lana del clásico de verano que se va a llevar a cabo en la presa El Cuchillo en China, Nuevo León. Los ganadores además del apoyo económico tendrán la oportunidad de representar a nuestro país en eventos de gran magnitud, donde podrán demostrar de qué están hechos. Vamos a integrar la selección de Nuevo León de Pesca Deportiva que va a un campeonato nacional en Sonora en el mes de noviembre y además vamos a sacar al campeón de la 23 Copa Nuevo León de Pesca Deportiva, aquí se define todo, el campeón estatal, la selección de Nuevo León. No solo los pescadores de embarcación tendrán la oportunidad en este torneo, sino también los que pescan en la orilla de la presa El Cuchillo. Vamos a tener también de orilla, esa será otra modalidad, pero de entrada tenemos esta premiación para el clásico que es la 52 edición del clásico de verano. Así es que ya lo sabes, si buscas diversión familiar y buena competencia, este es el momento adecuado para salir de la rutina y relajarse buscando una buena pesca. Con imágenes de Ricardo Olivares, Canal 28, Homero. ¡Chí Aves!